Bienvenidos a Area Trending, nuestra sección digital de SomosArea. Hoy les traigo lo mejor sobre el tema de la semana, el cuidado de la fauna silvestre con el CAP-R, el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre. Para ponerlos un poco en contexto, este centro está ubicado en la zona rural de Barbosa, al norte del Valle de Aburra. Allí se hace la atención, valoración y rehabilitación de los animales que son sacados de su hábitat natural, ya sea por tenencia o tráfico ilegal. Recuerden, la fauna silvestre no es para tener en casa, devolvámosla a donde pertenece, su hábitat natural. ¿Te imaginas cómo es la liberación de un grupo de zarigüeyas? En este motivo video podemos ver la liberación de este grupo de zarigüeyas en Santa Elena, después de ser llevadas al CAP-R cuando aún estaban en proceso de lactancia. Allí crecieron, ahora comen solas y están listas para ser libres y estar donde realmente pertenecen. ¿Te has preguntado cómo diagnostican las enfermedades de la fauna silvestre? En este video nos cuentan todo sobre el laboratorio clínico del CAP-R. La fauna silvestre, las pruebas de laboratorio como análisis de sangre, heces y orina, permiten a los veterinarios identificar patógenos, evaluar la función de los órganos y determinar deficiencias nutricionales. Con los resultados de estas pruebas, se elabora un plan de tratamiento adecuado para mejorar las posibilidades de recuperación y rehabilitación de los animales. Seis tipos de análisis se ejecutan, parasitología, hematología, química sanguínea, micología, microbiología y citoquímica. Además, se cuenta con el respaldo, experiencia y el conocimiento del Instituto Colombiano de Medicina Tropical para los procesos de biología molecular. Trabajamos con amor por el cuidado de la fauna silvestre. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales como arroba área metropol y arroba tele medellín. Allí podrás estar enterado de todo lo que pasa en Medellín y nuestra área metropolitana. Nos vemos la próxima semana con más videos virales en Área Trending.